Persevera es el tema. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez y como todas las semanas para mí es un honor compartir contigo. Persevera y sigue adelante. No sé por lo que estás pasando. Hoy mi deseo es que te motives a perseverar. Todos necesitamos perseverar. Veremos el cumplimiento después de haber cumplido la voluntad de Dios. Recibiremos lo que Él nos ha prometido. Vamos a la palabra en Salmos 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Espero que en este momento te sientas animado, animada a seguir en base a la voluntad divina y perfecta de Dios para tu vida. No te desanimes, más recuerda que en Él está la fuerza para seguir prosperando y seguir perseverando. En la palabra y en el camino de la vida para que sigas alimentando tu fe. Síguenos en nuestra comunidad de las redes sociales para más motivos de seguir adelante con Dios. Los mensajes que te inspirarán y te darán las fuerzas para animarte a que sigas escuchando y alimentándote en la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para que seas notificado de todo lo nuevo de este segmento. Un momento de motivación disponible para ti. Si necesitas oración, siempre estamos aquí disponibles para orar por tus necesidades. Gracias y nos vemos muy pronto. Dios te bendiga.